A pocas semanas de confirmarse un reality show que seguirá las aventuras de Wendy Guevara tras su salida de la Casa de los Famosos México, en donde se ganó el corazón de todo México y se convirtió en la absoluta ganadora, se ha dado a conocer su fecha de estreno. Se ha confirmado que el reality show Wendy, pérdida, pero famosa, se estrena el próximo 5 de octubre a través de VX, la plataforma de streaming de las estrellas, causando gran emoción entre los fans de la influencer. En esta ocasión se podrá ver el lado más humano de Wendy y cómo es su vida día a día junto a su familia y sus amigos más cercanos, lo que ha logrado causar gran intriga, pues las cámaras estarán a su lado en todo momento. Ya se ha lanzado el primer tráiler oficial del reality show que está a solo semanas de estrenarse y luce bastante prometedor, incluso, muchos consideran que será todo un éxito y hasta se ha comenzado a hablar sobre más temporadas. Además de Wendy Guevara, en el programa se harán presentes otras figuras destacadas del Internet como Kimberly Avin, Paola Suárez, Evelyn, La Mamita, Hernández, Grecia Monzón, Rosita Fresita, Marlón Colmenarés, Randa Herrera, Sol León, Chuexy Chuexy, entre otras.